Ahora sí nos vamos, ahí está A ver ese grito de locura Tengo un candombe para Gardel Lindos recuerdos yo tengo de él Hablo de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindos sombreros tenía Gardel Blanca sonrisa como un calabé Cuantos cantos bellos quise oír Interpretados por Don Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la barra cañera Que sentimos el candombe bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores salen un taco de Gardel De una muchacha que pasaba Relojando al tamboril Suavemente le decía Que el calor hace A ver este mundo A ver esa palma muchacha Muchas gracias Buenas noches a todos Muchos aplausos a toda la banda Al baile a Inés A todo el mundo Al sonido A la luz A todo el mundo ¿Cómo pasaron? ¿Bien? Bien Bueno, cantan conmigo acá Los muchachos de la barra cañera Que sentimos el candombe bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores salen un taco de la barra cañera Y una muchacha que pasaba Relojando al tamboril Suavemente me decía Que el calor hace en abril Suavemente me decía que el calor la cena abrí Suavemente me decía que el calor la cena abrí